qué tal amigos bienvenidos a una emisión más de este su micro informativo betel noticias con informaciones de carácter nacional e internacional y aquí las informaciones iniciamos con que el ministerio de trabajo y desarrollo laboral mitra del descartó que el gobierno esté proponiendo revisar integralmente el código de trabajo vigente en la república de panamá y suspender el pago de las próximas partidas del décimo tercer mes pese al golpe económico que ha sufrido el país a causa de la pandemia por kobe 19 en una comunicación oficial del mitra del aclaró que se presentó a los miembros de la mesa tripartita por la economía y el desarrollo laboral una solicitud de opinión no vinculante que no fue respondida por ningún sector la entidad destacó que panamá ha sido reconocido internacionalmente por implementar iniciativas de diálogo y partidos para lograr propuestas de progreso y paz social el pronunciamiento gubernamental se da luego de que el sindicato único nacional de trabajadores de la industria de la construcción y similares un track hiciera una convocatoria para manifestaciones en las calles a nivel nacional esto supuestamente ante pretensiones del gobierno y la patronal de desconocer convenios colectivos bajo salarios no pagar el décimo tercer mes y dejar sin empleo a miles de trabajadores por efectos de la pandemia en más información tenemos que panamá realizó un canje de notas con el gobierno de japón a través del cual recibió la donación de 5.5 millones de balboa de la embajada de sanación con el fin de que sean utilizados para la adquisición de equipos médicos y así poder afrontar la lucha contra la pandemia por kobe 19 rosario torner ministra de salud indicó que los recursos serán destinados a la compra de ambulancias insumos médicos ultrasonidos y equipos de protección para los trabajadores sanitarios por su parte erika mounes viceministra de asuntos multilaterales y cooperación explicó que la donación es parte de tres proyectos de colaboración que se han pactado con japón en la búsqueda de fondos no reembolsables e insumos médicos para afrontar la lucha contra la pandemia en el ámbito internacional tenemos que hasta la fecha siete médicos han fallecido víctimas del cobi 19 en guatemala mientras más de 130 han dado positivos mientras cumplen con la labor en la primera línea de atención a la emergencia estas cifras marcan la situación actual por ello es importante proteger al equipo médico de los hospitales y dotarlos del equipo adecuado que prevenga el contagio dicen los expertos se trata de proteger a los trabajadores que están en toda la red de servicios de salud porque estamos en una fase de la epidemia donde se está reproduciendo a nivel comunitario y por ende cualquier trabajador tiene riesgo de verse y toparse frente a frente atendiendo un paciente que resulte covid positivo sin tener el equipo necesario para poder abordar el problema dijo adrián chávez doctor y analista en salud la curva de contagio va creciendo y refleja cifras récord de más de 600 nuevos casos diariamente durante las últimas semanas en medio de eso el presidente alejandro quimatey anunció el cambio de todo el equipo que dirigía el ministerio de salud en otra información tenemos que perú inició la reapertura de los centros comerciales con acceso limitado al 50 por ciento cuando el país cumple 99 días de confinamiento y los casos confirmados de covid-19 siguen aumentando por centenares y bordeando los 255 mil la reapertura impulsada por el gobierno peruano desde hace una semana busca acelerar la reactivación de la economía que cayó un 40 por ciento interanual en abril el ingreso sólo está permitido con mascarillas distancia física de al menos un metro entre las personas y cada tienda debe proveer a los visitantes de alcohol para desinfectar las manos según la norma aprobada cada centro comercial debe medir la temperatura corporal antes de dejar acceder a las personas perú es el segundo en américa latina en casos de coronavirus detrás de brasil y tercero en decesos después del gigante sudamericano y méxico y de esta manera finalizamos su microinformativo betel noticias agradeciendo su gentil sintonía y los espero para una próxima emisión fue su voz informativa vladimir sánchez pérez que les invita a que continúen disfrutando de la buena programación de pt el panamá dios les bendiga no 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 no